Mi nombre es Raúl del Águila Rojas, nací en la ciudad de Rioja. Bueno, el Tunchi es un personaje también mítico, que es un ser sobrenatural. Nadie ha logrado poder verlo, jamás. Coincidentemente, este Tunchi siempre silbaba anunciándonos algún hecho negativo, nefasto en el pueblo. La muerte de algún pariente, alguna acción catastrófica que puede suceder en el pueblo. Siempre ha tenido antesala el silbido del Tunchi. Entonces, nos vamos a Yurayaku un día, dormimos en la casa de un amigo. Y a las 5 de la mañana cruzamos el río Mayo, una balsa cautiva. Y de ahí, del otro lado, había un camino que nos llamaba Tumplaya. Estoy hablando de hace 40 años atrás. Había un caminito que nos llevaba a Tumplaya. Y de ahí, de Yurayaku, era más o menos una hora, hora y media de camino hasta llegar a Tumplaya. Cruzamos el río en la balsa cautiva. Llegamos al otro lado y empieza a silbar el Tunchi en un cañabrabal. Y era a las 5 y media de la mañana. Pues nosotros queríamos ir y regresar ese mismo día. Pues estábamos siendo bien tempranito. Empieza a silbar el Tunchi y digo, pucha Tunchi, estas horas. Y ya estaba aclarando el día. Extraño que nos esté silbando el Tunchi de madrugada. Y pues estaba como estaba con otra persona. Pucha, digo, algo malo va a suceder. Yo tenía miedo ya, empezaba a estremecerse el cuerpo, pucha. Y silbaba constantemente. Entonces empezamos a caminar y el Tunchi nos seguía. Seguía silbando. Nos ha acompañado por lo menos unas 3 cuadras y silbaba constantemente. Pucha, digo, a mí me trae una sensación nefasta. Le digo, tengo miedo a este viaje. Llegamos a Tunchi, ya no nos siguió después de las 3 cuadras. Llegamos y encontramos a una señora que estaba acarreando, estaba huallando un cántaro con agua. Digo, señora, digo, ¿cuál es la casa de Don Panchito Ogmin? Ah, me dice, de frente nomás, a la orilla del río, siguiendo esta calle, la única calle que hay. Y me dice la señora, ¿están viniendo al velorio? ¿Velorio? No, señora, venimos a visitar a Don Panchito Ogmin. Pero él pues se está velando, anoche murió. Ya, entonces, son cosas, no sé, son casualidades tan precisas o el Tunchi realmente nos anuncia una desgracia.